La Semana Santa es santa, ¿y por qué? La Semana Santa es santa como todas las semanas son santas y todo el año es santo y todos los días son santos porque Dios, el Dios de la santidad, está en Él. Dios está en los días y por eso hace santo esto, que una cosa es que todo no es santo. ¿Por qué? Porque en este momento hay personas llenas de mentiras, llenas de hurto, llenas de blasfemia, llenas de adulterio, de fornicación, de envidia, de críticas, de murmuraciones y un montón de cosas indebidas, entonces la Semana Santa es santa y el día de mañana es santo y todos los días es santo, son santos porque Dios, el santo, ha convertido este lugar en santidad porque tiene santos, que es la iglesia. Pero también tenemos que saber que la misma Semana Santa va a ser perversa para otros porque en otra parte no la celebran así, sino en placeres, en alcohol y en todo. Entonces, los días, la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice así. Los días son malos en qué sentido? En que hay mucha gente con ganas de meterle a usted por donde sea la mentira, como si usted fuera una alcancía, meterle una moneda a la violencia. Alemano Sansón, a él y a usted por donde sea les quiere meter la mentira, que no vengan aquí, que no hagamos esto, que se vayan y se acuesten, que dejen de trabajar, que no consigan plata, que se vuelvan mediocres, que se vuelvan perdedores, que se vuelvan impíos, que se vuelvan perversos y que se maten ustedes mismos que le tienen al carro, que se le tienen al metro y que no crean en Dios, que no crean en María y que no crean en nadie y que sean pobres y miserables. Pero ustedes no fueron pobres ni miserables, ni son una vela, ni una vela para que nos apaguen, que son un luminar y son la luz del mundo. Aleluya. Hombre, ¿qué mensaje le quieren ver a nuestros seguidores ahorita en este momento? En este momento les quiero dar este mensaje. Ora sin cesar. Dios omnipotente. En este momento, por las mujeres especialmente, que son seguidoras de esta humilde dama. Yo te pido por ellas, por las madres cabezas de hogar y por las mamás de los niños. Hay mujeres que son emocionalmente ofendidas, no digamos castigadas, Padre Celestial, pero si son objeto de que otras mujeres les hagan el llamado bully y no les falten al respeto. Por las señoritas y las niñas y por todo el cuerpo femenino a nivel mundial de la iglesia y las que van a entrar a la iglesia, yo te pido. Son mis amigas en la fe por medio de mi jefe, pero yo te pido hoy que tu santa y bendita mano cuide sus rostros, su cabello, su cuerpo, les des fuerza, Señor, en sus huesos y cualquier enfermedad o quebranto de salud que ellas tengan, hoy las sanes. Pido en el nombre de Jesucristo la bendición para todas las damas de la iglesia a nivel mundial en el nombre de Jesús, sin dejar también a los esposos, es decir, para toda la iglesia, la bendición de Dios te la pido, Padre, en tu sabiduría. Amén. Bueno, una última pregunta. Un seguidor le manda a preguntar ¿Qué piensa usted de las personas que se dan látigos, ya sea porque hayan cometido algún pecado o algo así? El masoquismo, el autogolpearse, literalmente es el producto de un engaño. Esta persona que se golpea o se lacera o se castiga o algunos se mutilan o se quitan la vida, emocionalmente están cargados de una confusión y hay que tener, no pesar, pero sí consideración y tenerles a ellos misericordia, hermano, porque eso que están haciendo lo hacen indebidamente. Yo sé que si le pregunto a Miguel Fontalbo, que está grabando, o a Sansón, que si en este momento alguien decide que tira hacia un carro y nos pregunta ¿Me tiro o no me tiro? Le vamos a decir que no se tire. Para las personas que se golpean y se castigan y se laceran, sepan que eso no lo recibe Dios. Ese sacrificio a Dios no lo quiere, no quiere ese amor. ¿Eso sabe quién se lo está recibiendo? El mismo diablo, hermano. Y las mismas personas perversas que quieren que usted se haga daño. No sea, no sea, a ver qué palabra usamos, no seas ignorante. Bueno, no seas falto de sabiduría, hermano. Utiliza la ciencia, no se golpee más, hermano. Cortarse las venas, golpearse la espalda. Dios no le pide eso. Antes al contrario, quiere darte la bendición de él, que enriquece y no añade que esté con ella. Así que, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios usted, todos, para que Dios se salte cuando fuere tiempo. Muchas gracias por esas pequeñas enseñanzas que me regalas, Jorge. Y gracias a ustedes, y les pido un favor, acuérdense, Miguel Fontalbo, Sabana Asterio y la jefe, legalmente, son mis jefes con los que yo trabajo. Cualquier cosa que necesiten, domicilio, una enseñanza, lo que sea, por medio del hermano Miguel Fontalbo y Sabana Asterio, me encuentran para servir a Dios. Dios los bendiga. Amén. Amén.